como se puede apreciar en la figura B, y esto también puede ser un caso mixto, que normalmente se le considera un dren mixto, tanto en la horizontal y en la vertical. Estos casos son muy útiles cuando se trata de presas de altura baja-media, y es importante un sistema de drenaje interno para reducir las presiones de aguas internas, es decir, dar mayor estabilidad, evitar los fenómenos de tubificación y la erosión hacia el talud aguas arriba de la presa. Entonces, definiendo esos conceptos, podemos nosotros hacer un planteamiento de un dren horizontal, como pueden apreciar en la figura A, de un ancho igual a 0.12 de la altura. Esta altura se considera con respecto al NAMO. Para cualquier análisis que vamos a ver en posterior, este H que ven acá es con respecto al NAMO. Entonces, me gustaría por favor su participación de ustedes, es importante su participación activa en clase. Y quien pueda responder, por favor, ¿qué diferencia hay entre un material anisotrópico y un material isotrópico? ¿Algún voluntario, por favor, que pueda responder esa consulta? ¿A qué se considera un material isotrópico y un material anisotrópico? ¿Gaspar Huamán Lisbeth se encuentra? ¿Mitma Lucas Vilfredo? Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Podría responder, por favor, a la pregunta? ¿Algún voluntario? Un ingeniero, ingeniero, buenas tardes. Sí, adelante. En este caso, ingeniero, material isotrópico vendría a ser un material con distintas características o distintas, digamos, propiedades. Perdón, iguales propiedades. Y un material anisotrópico vendría a ser un material con distintas características. En este caso, hablando ya de una presa, como hemos visto, puede ser una presa homogénea que en su mayoría contiene un material isotrópico que vendría a ser la arcía. Exactamente. La isotropía es lo contrario a la anisotropía. Ambos son antónimos. Entonces, como el término mismo lo denomina y lo hizo, significa igualdad. Y lo isotrópico se refiere a que vamos a encontrar propiedades mecánicas o físicas iguales en diferentes direcciones. Mientras que las anisotropías no. Vendrían a ser propiedades diferentes considerando la dirección que nosotros querramos. Entonces, para fines de esa presa que vamos nosotros a evaluar, vamos a ver principalmente los casos de un material terrio isotrópico. O sea, que va a estar compuesto de un solo material y eso indica que va a tener una permeabilidad constante y única. Entonces, nosotros al proponer algún drenaje horizontal, como se puede apreciar en las figuras A, B y C, que varían en su longitud, en el primer caso 0.12 de H, 0.4 y 1.15 de H. Podemos observar que la conductividad hidráulica, el KH, incrementa cuanto mayor sea la longitud de ese tren horizontal que tenemos. Y esto es una propiedad debido a que, como ya hay un filtro, las redes de flujo se direccionan y eso permite justamente incrementar esa conductividad hidráulica. En tanto que, al margen derecho, podemos observar un dren mixto. Esto, obviamente, si nosotros quisiéramos evaluar, se tiene que también haber un tema de sostenibilidad y costo, ¿no? Hacer un dren mixto influye mayor costo, entonces, se tiene que analizar esas consideraciones. Como podemos observar, cuando colocamos un dren mixto, tenemos mayores conductividad hidráulica, como se puede apreciar, ¿no? El KH es igual a 25 veces el K del material térreo, ¿no? Sin, obviamente, el KV que pueden apreciar aquí, es sin colocar los drenes. Y si colocamos ese dren mixto, vemos el incremento que pueda tener, ¿no? Entonces, esto, obviamente, nos muestra cuál es el comportamiento de la red de flujo. Podemos observar de que, al colocar un dren, ya no continúa y sigue mediante estos filtros, que tienen una gradación específica con materiales previamente seleccionados, principalmente granulares. Igualmente, se puede tener presas de núcleo de arcilla, como se pueden apreciar en las siguientes figuras. Obviamente, tener un núcleo de arcilla mejora la estabilidad de la presa. Y, asimismo, también, los núcleos son principalmente, tienen mayor, vamos a decirlo así, mayor porcentaje de limos y arcillas, que, obviamente, hacen a la estructura más impermeable, ¿no? Mientras que los laterales, también denominados espaldones, poseen menos, ¿no? Entonces, eso es muy útil, también, tener los conceptos previos de por qué y cuándo nosotros insertamos un núcleo a una presa, ¿no? Bien, entonces, recordemos algunos principios, esto, parte de la mecánica de suelos, en donde Terceagui, en 1930, formula, ¿no?, que la deformación del suelo depende exclusivamente de los cambios en el esfuerzo efectivo, tal como lo menciona. Y podemos apreciar en esta gráfica, nosotros, al someter este cuerpo saturado con partículas sólidas, al someter algún esfuerzo, vamos a obtener una respuesta como una reacción entre la presión de poros y la presión del instarticial de los sólidos mismos, ¿no? Entonces, nosotros recordamos de que el esfuerzo total es igual al esfuerzo de los poros, o la presión de los poros, más el esfuerzo efectivo. Y esto, ¿por qué es útil? Porque nosotros vamos a analizar dos casos, en donde tenemos un primer caso elevando el nivel del agua, y segundo, cuando tenemos un descenso freático. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a situar un punto A, y vamos a calcular el esfuerzo efectivo en el punto A. Como estamos incrementando el agua, obviamente tenemos una altura inicial, un H de cero, y un H minúscula que representa el espesor del estrato en el peso saturado del suelo. Entonces, incrementamos el nivel del agua hasta un punto H1. Entonces, tenemos estos dos casos elevando el nivel de agua, y calculamos el esfuerzo efectivo, ¿no? El esfuerzo objetivo viene a ser dado por el esfuerzo total menos la presión de poros, ¿no? Entonces, reemplazando esas ecuaciones ya conocidas, vendría a ser el peso saturado por la altura más esta altura de agua por el peso específico del agua, menos el H más H sub cero por el peso específico del agua. Entonces, igualmente en la gráfica de la derecha, podemos apreciar, calculando el esfuerzo efectivo, que es igual al peso saturado menos el peso del agua por H. En ambos casos, en ambos casos, podemos nosotros observar que el diferencial del esfuerzo efectivo cuando elevamos el nivel del agua es cero. ¿Y qué quiere decir? Según lo que mencionaba Terzaghi, ¿no? Que la deformación del suelo depende exclusivamente de los cambios en el esfuerzo efectivo. Entonces, el cambio en el esfuerzo efectivo en el punto A es igual a cero, por lo que no hay deformación. Si incrementamos el nivel del agua, con respecto a este punto A, no hay deformación del suelo. Pero no sucede lo mismo cuando nosotros tenemos un descenso freático. En aquí podemos observar que el nivel del agua respecto al borde está hacia un H sub cero, mientras que acá ya descendió y se encuentra un nivel H sub uno. Entonces, nosotros al aplicar las mismas expresiones para determinar el esfuerzo efectivo en el punto A, podemos observar que en ambos casos el resultado varía, por lo que la variación del esfuerzo efectivo en A es igual a la densidad del agua por esta variación de H, por la variación de H que van a tener, ¿no? Se refiere, la variación de H en este caso vendría a ser esta distancia de acá. Esta distancia de acá. Esa es la variación del H. O sea, cuánto ha descendido el nivel freático. Y es un valor diferente a cero. Entonces, nos indica que hay deformación. Bueno, recordando estos conceptos y viendo la aplicabilidad, en nuestro caso, para el diseño de una presa homogénea, tiene bastante incidencia en lo que es un aspecto muy importante que se le denomina el descenso rápido del desembalse, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando nosotros nos encontramos en una cota del NAMO, va a existir redes de flujo, las cuales siempre tienden a ir hacia el talud aguas abajo, ¿no? Y más, si nosotros tenemos un filtro a pie de presa, las redes de flujo se encaminan como se puede apreciar en la siguiente imagen. Entonces, si nosotros tenemos un descenso rápido, ¿qué pasa con estas redes de flujo? En el talud aguas arriba, o sea, el talud aguas arriba se refiere al que está en contacto con el embalse, o sea, este lado de aquí, hay un comportamiento donde empieza hacia este lado, ¿no? Entonces, ese es un proceso que se debe evitar. Esto realmente en una presa no debe de suceder. El agua normalmente, para un descenso controlado, debe seguir las redes de flujo, cumpliendo estas estructuras de filtro o drenes en su verdadera capacidad, ¿no? Entonces, normalmente un vaciado rápido se considera entre, o un vaciado de que está dentro del rango adecuado es a 10 a 15 centímetros al día. ¿Qué pasa si nuestra presa estaría en 18 o 20 centímetros al día? Estaríamos corriendo este riesgo, el cual es un riesgo que afecta a la estabilidad de la presa por fenómenos de erosión, y, bueno, ¿no? Afecta directamente a las precisiones intersticiales remanentes, por lo que causa deformación en este talud, ¿no? A causar deformaciones afecta a la estabilidad de la presa. Entonces, podemos demostrar en base a estos ejemplos, elevando el nivel del lago y el descenso freático, que si tenemos un descenso rápido, estamos poniendo en peligro la estabilidad de la presa. Bien, entonces, definamos lo que son los conceptos de redes de flujo, qué son líneas de corriente y qué son líneas equipotenciales. Ustedes van a tener esa diapositiva y van a darle una lectura al contenido de la misma, pero, en pocas palabras, las redes de flujo son este conjunto de líneas, tanto de las líneas de corriente y las líneas equipotenciales. Las líneas de corriente, como su mismo nombre lo denomina, son las líneas que van en la dirección del flujo. ¿Qué quiere decir? Cuando esta presa está en su respectivo namo, va a haber una infiltración en el suelo, las cuales van a seguir un respectivo camino o una respectiva red de flujo. Y, obviamente, el agua siempre busca salir y tiene este recorrido, ¿no? Un recorrido horizontal, principalmente. A su vez, vamos a obtener estas líneas verticales que representan las líneas equipotenciales que conforman la red de flujo. Las líneas equipotenciales son perpendiculares a estas redes de flujo. Siempre en su trazo, que lo vamos a ver más adelante, hay una ortogonalidad en la intersección entre las líneas de flujo y las líneas equipotenciales, como pueden apreciar en esta gráfica. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un dentellón? Lo primero siempre es esbozar las líneas de flujo en la parte horizontal, en el camino en que busca salir el flujo hacia el talud aguas abajo o hacia el filtro existente y, posterior a ello, como segundo, se trazan las líneas equipotenciales, como pueden apreciar. Debido al dentellón que hay aquí, las líneas de flujo tienen que ir por debajo de la misma, siguiendo un recorrido, tal vez con una mayor concavidad, que, en el caso, no haya un dentellón, ¿no? Y, seguidamente, hay también el trazo de las líneas equipotenciales, como consta esta figura. Entonces, este movimiento de las redes de flujo tienen bastante fundamento y base en las leyes de Darcy. Y vamos a aplicar las leyes de Darcy teniendo cierta hipótesis considerando suelos homogéneos y suelos isotrópicos, ¿no? Como ya hemos mencionado, las propiedades. Son independientes de la dirección a lo largo de las que son medidas, ¿no? Esos son los isotrópicos. De modo que, al tener estas consideraciones, nosotros vamos a tener una constante K, que es una constante escalar, es un valor cuantitativo. Bueno, pero nosotros también podemos claramente aquí hacer una apreciación y decir, pues, ¿no?, de que una presa que tiene un núcleo de arcilla, obviamente, en su composición, estamos viendo ya, básicamente, que está sectorizado en dos. No necesariamente es un material homogéneo, ¿no?, de un solo material. Entonces, ¿qué pasa acá? Obviamente, es un material heterogéneo, está compuesto por suelos heterogéneos y, obviamente, eso lo hace una presa anisotrópica, ¿no? El análisis, cuando tenemos esta consideración, se tiene que analizar la permeabilidad a partir de un tensor de permeabilidad. Vamos a verlo, qué es un tensor de permeabilidad, pero continuemos con este supuesto de ley de darse para materiales homogéneos isotrópicos, ¿no? Si consideramos que nuestro material es homogéneo e isotrópico, vamos a determinar estas constantes de permeabilidad, Kx, Ky y Kz, en nuestras direcciones que querremos analizar. Para fines prácticos, se hace un análisis bidimensional, es decir, solo se está evaluándose en el eje X y Y, por lo que el K de X es igual a K de Y y diferente de K de Z. Entonces, viendo la estructura de, justamente, de lo que comentábamos cuando tenemos una presa anisotrópica, la permeabilidad de ellos se calcula de distinta manera en base a un tensor, como hemos mencionado, ¿no? Pero, sin embargo, es importante saber la diferencia entre la permeabilidad y la conductividad hidráulica. Si bien es cierto, múltiples bibliografías nos dan a entender conceptos similares, en realidad, hay una diferencia entre ambos y la cual debe de ser aclarada, ¿no? La conductividad hidráulica depende de las características del fluido y del medio, obviamente, del medio físico en el que el fluido se transmite y su unidad es centímetros por segundo o es una unidad de longitud sobre tiempo. Esa es la conductividad hidráulica. Mientras que la permeabilidad, que acá lo denomina permeabilidad intrínseca, acá depende de las características internas del medio permeable. O sea, está relacionado al material, a esas características del medio poroso, ¿no? Entonces, normalmente, incluso para referirnos a lo que es la capacidad de cuánto se infiltra un determinado fluido en un determinado tiempo, el término adecuado es conductividad hidráulica. Ese es lo más técnico que se puede realizar, ¿no? Y, como pueden apreciar, en esta fórmula relaciona esa permeabilidad intrínseca con la permeabilidad efectiva, ¿no? Permeabilidad efectiva es la conductividad hidráulica. Y, ojo aquí, por favor, la denominación de la permeabilidad efectiva es con un K minúscula y la intrínseca es con un K, ¿no? Entonces, hay esta relación aquí. Entonces, es importante aclarar estos conceptos y debido a que lo más adecuado para hablar de estos temas en redes de flujo en una presa es hablar del parámetro conductividad hidráulica. Ese es lo correcto que nosotros podemos referirnos. Hay algunos valores convencionales de esta conductividad hidráulica dependiendo del tipo de suelo, donde, obviamente, si tenemos un material gravas que presenta mayor volumen de vacíos, bueno, presenta un 10 centímetros por segundo, ¿no? Mientras que un material de arcilla es 10 a la menos 10 centímetros por segundo. Bueno, eso es claramente que una arcilla limita el paso de un fluido en un medio poroso en comparación con una grava limpia. Entonces, nosotros como ya hemos definido esta, por ejemplo, esta matriz, este tensor de permeabilidad para el caso de un material homogéneo, ¿qué pasa si el material no es homogéneo, no? Entonces, nosotros obtenemos este tensor de permeabilidad que, obviamente, como va a diferir en las dimensiones, se tiene también uno en las dimensiones X, Y y Z en una matriz de 3 por 3, ¿no? Como pueden apreciar. Y para determinar nuestro caudal de infiltración, también se emplea la ecuación de Darcy, pero teniendo en cuenta este tensor de permeabilidad. No, es diferente. El proceso es más complicado, requiere un análisis matricial, un análisis por el método de elementos finitos, que para los fines de esta sesión no se va a aplicar, pero sí se da conocimiento de cuál es la metodología de trabajo cuando tenemos una presa de material térreo anisotrópica. Entonces, la ley de Darcy se sustenta en base a esta prueba, como pueden apreciar en la figura derecha. Nosotros vamos a tener muy similar a lo que son unos vasos comunicantes y lo cual vamos a verter agua en un extremo y vamos a ver el comportamiento o su salida teniendo en cuenta un material al medio, ¿no? Entonces, lo que denominan básicamente los diversos libros de mecánica de suelos es que nosotros vamos a estructurar esta muestra, este material, vamos a hacerle una grilla donde vamos a caracterizar, uno, las líneas o tubos de corriente, ¿no? Las tubos de corriente vendrían a ser expresadas por estos espacios, ¿no? Estos serían los tubos de corrientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el flujo atraviesa este primer, vamos a, aquí está asumiendo un valor de C, este tiene un ancho de C, este pequeño cuadradito tiene un ancho de C, cuando el flujo ingresa por ese, por ese primer espesor de capa, hay una pérdida, hay una pérdida de carga en el flujo. Entonces, a medida que va atravesando mayor, mayores líneas equipotenciales, se va haciendo una suma de pérdidas de carga que viene representada por este H de acá. por lo que, si acá estamos hablando en una cota inicial donde ingresa el flujo, la cota final ya difiere, debido a que, a las pérdidas de carga en esta muestra de suelo, ¿no? Entonces, esas pequeñas pérdidas de cargas pueden estar determinadas por estas líneas equipotenciales, ¿no? Que, como hemos visto, son líneas ortogonales a las líneas de corriente. En este caso estamos en una muestra rectangular, por lo que la interpretación es sencilla. Entonces, veamos el análisis dentro de un pequeño fragmento como es este valorcito de X que amplificado vendría a ser este pequeño cuadrado de aquí con dimensiones S y C, ¿no? Y que, básicamente, en este pequeño cuadrado vamos a tener un gasto parcial, un pequeño caudal que pasa en esta sección de análisis. Entonces, lo que define, para poder definir el gasto de infiltración nos menciona que el gasto en cada tubo de corriente debe ser el mismo. ¿Qué quiere decir? Que, en este análisis, la sumatoria de caudales que pasa por cada línea de corrientes nos debe dar el caudal total. Acá podemos hablar de un caudal 1, ¿no? Un caudal 1, seguidamente, aquí podemos trazar otro, este puede ser un caudal 1 también, porque es el mismo, y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? El gasto en cada tubo de corriente debe ser el mismo, ¿no? Dice, ¿no? Y el caudal total es la suma de los números de tubos. Lo mismo sucede con la carga total. Si podemos analizar esta altura de carga que ha perdido, también se generan pequeños diferenciales de pérdidas de carga, ¿no? Si nosotros podemos discretizar todo esto. Y la suma vendría a ser el total, ¿no? A estos pequeños espacios de pérdidas de carga se les denomina también caídas equipotenciales. Equipotenciales. Recordemos que como se denominan líneas equipotenciales, cada pequeño espacio se denominan caídas equipotenciales. Por lo que nosotros podemos definir el número de caídas. El número de caídas vamos a denominarlo con la expresión ND y que está relacionado si nosotros tenemos un DH que representa un pequeño una pequeña pérdida, estamos hablando de un pequeño cuadrado, va a ser igual al H total entre el número de caídas equipotenciales. Igualmente con los números de tubos de corriente, con la denominación NF. Este delta de caudal va a ser igual al caudal total entre el número de tubos de corriente. Básicamente lo que aquí se hace es abstraer estos conceptos simplemente. El gasto en cada tubo de corriente debe ser el mismo. Entonces este ingresa acá. La carga total es la suma de pérdidas de carga en todos los espacios equipotenciales y viene aquí. Entonces esa es la expresión. La ley de Darcy viene a ser dada por esta expresión donde el caudal es igual a esta constante K por el gradiente hidráulico y por el área. Como nosotros estamos analizando en este pequeño espacio en esta muestra estamos colocándolo con X con dimensiones C y C. Normalmente se hace un análisis en una unidad por lo que nosotros al determinar este gradiente hidráulico con la letra Y es igual a este delta de H entre el delta de X. Esa es la pérdida de carga entre este respectivo espacio equipotencial. Esa es esa simple relación. El área podemos obtener que es S por C no hay ningún problema pero como estamos tratando en una unidad aquí sería S por 1. Bueno igual S es igual a C esto es un cuadrado esto es un cuadrado por lo que la expresión viene a ser dada de esta manera. Acá los S y C se simplifican y podemos reemplazar los valores de DK el delta de caudal el delta de caudal hemos visto que está expresado mediante esta fórmula el delta de H es expresado por esta expresión y ese C que se simplifican debido a que estamos hablando en una unidad por lo que hablamos que el gasto o caudal de infiltración viene a ser expresado por estas fórmulas resaltadas si queremos expresarlos por metro cúbico por segundo en un metro lineal simplemente tendremos que multiplicar la constante K por H que viene a ser la pérdida de carga o sea viene a ser este H de aquí por el número de tubos de corriente entre el número de caídas potenciales esa vendría a ser la expresión y si nosotros analizamos en un ancho determinado simplemente multiplicamos por esa longitud que nos daría el gasto total de infiltración bien es así como se demuestra la ley de Darcy a partir de este ensayo y teniendo en consideración las líneas de corriente y las líneas equipotenciales hasta aquí hay alguna consulta bien no hay ninguna consulta entonces prosigamos bien como les he mencionado hay un criterio para poder nosotros trazar las redes de flujo normalmente podemos aquí situar una presa y tenemos que identificar los límites impermeables y permeables que quiere decir en este caso como las superficies en contacto con el agua vendrían a ser los límites permeables de las que se trazan las líneas de corriente o las líneas de flujo son de las que ahí salen mientras que de las líneas permeables se comportan como equipotenciales entonces el procedimiento es como sigue en esta gráfica primero situamos la presa identificamos las líneas permeables e impermeables y procedemos a trazar las líneas de corriente eso es lo primero que se realiza trazamos las líneas de corriente y seguidamente a ello trazamos las líneas equipotenciales normalmente lo que se busca en esta configuración de red de flujo es uno que sean ortogonales y que permitan la circunscripción de un círculo eso es lo que el análisis recomienda cuando nosotros hacemos un trazo a mano alzada de una red de flujo entonces de esta manera nosotros podemos determinar ya nuestra red de flujo a partir de un trazo manual es importante tener en cuenta que a partir de la base de la estructura sea perpendicular la entrada y salida de las equipotenciales máximas y mínimas que quiere decir esto de que el flujo cuando ingresa por aquí hace un ángulo de 90 grados con respecto a esta línea de acá este ángulo de acá es 90 grados igualmente cuando sale llega también en 90 grados no llega con una inclinación no llega en esta dirección el trazo tiene que ser perpendicular a esta línea permeable eso es lo que quiere decir no entonces veamos algunas consideraciones también pero el trazo de la red de flujo en una presa de material homogéneo en la figura de aquí podemos apreciar de que no tenemos ninguna estructura de filtro pero si tenemos un núcleo un núcleo de arcilia principalmente y ustedes se pueden preguntarse si esta es una presa mixta donde tiene un núcleo claramente identificado que está en aquí tiene sus respectivos espaldones porque la red de flujo no ingresa por aquí pues no no se esboza desde aquí es que claramente esto es un medio permeable entonces como esto es un medio permeable ya no se traza aquí la red de flujo sin embargo en el núcleo es donde se requiere el análisis esa es la consideración que deben de tener igualmente si tenemos un filtro a pie de a pie de base en la presa vemos que la red de flujo se comporta en dirección a ese filtro busca ese filtro igualmente nosotros podemos tener alguna por alguna situación que hay un aguacero continuado y donde naturalmente la red de flujo empieza desde la parte alta del talud aguas abajo de la presa como pueden ver acá hay una diferencia entre estos dos casos que tienen el mismo filtro pero en caso de la imagen de abajo tiene un aguacero continuado es decir que esta parte del talud de aguas abajo está expuesto en algún tipo de precipitación principalmente entonces eso hace que haya una red de flujo acá pero el análisis aquí es más eventual lo que naturalmente se logra determinar para las redes de flujo es esta línea de saturación es esta línea que a partir del namo que a partir de la cota del namo que es la cota del namo inicia la línea de saturación esta es la que se determina el comportamiento que vamos a ver mediante las parábolas de coseno entonces igualmente si nosotros podemos tener alguna cimentación cuya permeabilidad es homogénea a la permeabilidad de la presa vamos a obtener una red de flujo combinada debido a que hay una similitud en su permeabilidad tanto de la cimentación y de la presa por lo que el esbozo es unificado y es integrado y vemos que acá tenemos un dren y los cuales las líneas equipotenciales y las líneas de flujo se centran en suministrar a este dren como pueden apreciar igualmente podemos tener un filtro y este es el comportamiento que va a tener esa red de flujo igualmente si tenemos un nada cero continuado va a tener este comportamiento entonces las presentes imágenes sirven para que ustedes puedan tener en cuenta cuál es el comportamiento de esa red de flujo teniendo en consideración la permeabilidad tanto de la presa como la cimentación y si en caso haya una estructura de filtro en el pie del talud aguas abajo de la presa entonces lo que les comentaba es de vital importancia la determinación de la línea de saturación o llamado también filtración superior es esta línea de acá es esta línea a partir del NAMO hay una línea de saturación superior y a partir de determinada esta ya recién se procede a trazar la segunda se comienza a trazar la tercera y posteriormente a ello como hemos denominado las líneas equipotenciales posteriormente se es por lo tanto este trazo de la línea superior de saturación es el eje nosotros para poder determinar una red de flujo y hay consideraciones que se debe tener en cuenta como pueden apreciar en esta gráfica hay un cierto ángulo entre el talud y esta línea de flujo que está establecido mediante estas consideraciones que se debe tener en cuenta aquí entonces ¿qué quiere decir? si nosotros tenemos un talud de 90 grados y aquí ya tenemos el nivel de agua esa entrada de la red de flujo sigue 90 grados con respeto y posteriormente se genera una concavidad y lo mismo sucede en esta siguiente figura donde tenemos un talud mayor a 90 grados y donde esta línea de flujo tiene que ser un ángulo de 180 menos alfa entonces es importante tener en cuenta estos aspectos que nos determinan cómo es la entrada y salida en los taludes para determinar la red de flujo no no necesariamente es el ingreso por ejemplo en esta figura de aquí no necesariamente tiene que tener esta forma ¿no? medio así ¿no? entonces esto forma un ángulo de 90 grados y recién hay una concavidad y se da la forma ¿no? entonces eso eso lo vamos a analizar también aquí con las parábolas de Coseni bien entonces nosotros una vez determinado la geometría de la presa que bueno ya conocemos que el talud lo vamos a estimar dependiendo las características del material la altura tiene mucho que ver con la hidrología entre el borde libre la estimación del NAMO o el NAME entonces nosotros vamos a tener determinada una geometría de una presa y para el cual en este caso va a estar sometido a un dren de 180 grados es decir un dren horizontal ahí vamos a ver vamos a determinar en este caso cuál es esa línea de saturación y cómo se procede a realizarla ¿no? que más o menos va a tener esta presente silueta por ende y hay una metodología de Alberto Casagrande en donde nos menciona que el método consiste en trazar una parábola geométrica con respecto a los extremos de entrada y salida al trazar nosotros una parábola debemos de definir sus elementos respectivos tales como la directriz y el eje focal entonces aquí está enumerado descritamente todos los procedimientos para determinar mediante la metodología de Alberto tocas a grande la línea de saturación en donde como primer paso se requiere el dibujo de la presa a escala es decir esto se puede realizar en un papel cualquiera y ustedes deben escalar de acuerdo a las dimensiones de su geometría de su presa llevarlo a una escala ¿no? para su posterior trazo de acuerdo a esta metodología seguidamente identificamos el foco de la parábola nos menciona ¿no? el foco de la parábola o el eje focal es este punto O el eje de este punto O